Nunca me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo, cuando me pregunten ¿Qué fue de nosotros? ¿A quién le falló? ¿A quién? A mí que me gustaba tanto darte besos Cerrando mis ojos y luego quitarte Tu ropa despacio y hacerte el amor A mí que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí me está doliendo cada día Cada noche sin ti A mí que me gustaba tanto no me veís Y con la boca siempre me comís A mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí me está doliendo cada día Cada noche sin ti A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís A mí que me gustaba tanto no me veís Gracias.